Si bien no estaba en el programa original, porque por razones de su agenda no sabíamos si lo podíamos incluir, vamos a darle la palabra a Emilio Campo, que es licenciado en Economía de la UBA, tiene un MBA de la Universidad de Chicago, y actualmente es profesor de Finanzas e Historia Económica, y director del Centro de Estudios de Historia Económica, y miembro del Comité Académico del Máster de Finanzas de la UCEMA. Así que, cuando Emilio esté listo, lo escuchamos con mucho placer. Buenos días, Emilio, adelante, por favor. Buen día, bueno, muchas gracias Carlos, y felicitaciones por este evento que han organizado, y han logrado atraer gente de alto calibre para discutir un tema súper importante, que es el tema de la dolarización. Lamentablemente no pude participar de las sesiones, pero imagino por la calidad de los participantes que han sido fructíferas. Yo vengo siempre insistiendo con que discutir sobre la dolarización o debatir, el debate se ha tergiversado de alguna manera, porque en vez de discutir cuál es la mejor manera de dolarizar, lo que se ha hecho en muchos casos es cuestionar algo que es inevitable para la Argentina, porque los argentinos mismos hemos optado en estos últimos años porque los políticos no han sabido cumplir con su mandato constitucional, que era ser, proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda, los argentinos hemos tenido que protegernos para evadir el impuesto inflacionario no legislado, arbitrario, que nos quiere imponer el poder político, y como consecuencia la economía se encuentra en un estadio de dolarización espontánea, de dolarización de facto, que limita muchísimo la capacidad de los gobiernos para estabilizar la economía y genera muchísimos problemas. Y me parece interesante aprovechar esto para citar de un libro de Cavallo del año 97, en que habla de cómo fue el proceso por el cual se llegó a la convertibilidad, y dice Cavallo que en ese momento había una mínima circulación de moneda nacional, porque la economía estaba utilizando una cantidad mucho mayor de dólares billetes, que había pasado a ser la moneda más importante del país. La gente recordaba más los precios en dólares que los precios en australes, porque estos cambiaban todos los días y últimamente todas las horas. En otros términos, la hiperinflación del austral había llegado a una dolarización, de hecho, de la economía. Y como a veces pasa en la historia argentina, estamos de vuelta en el mismo lugar, estamos de vuelta en una situación donde la moneda más importante en la Argentina no es el peso, es el dólar. De hecho, las estimaciones que hay sobre la cantidad de dólares billetes en la economía quintuplican la cantidad total de pesos emitidos por el Banco Central y creados por el sistema bancario. Entonces, estamos en una situación muy subóptima y de lo que se trata es cómo salir de esta situación y cómo volver a tener estabilidad. Y ya sabemos que un esquema de caja de conversión como el que tuvimos en los 90, los políticos lo pueden dar vuelta fácilmente y que tenemos que tener un mecanismo menos vulnerable a los ataques del poder político. Y ese mecanismo, el mecanismo más efectivo es la dolarización. Así que yo celebro que hayan podido tener este debate hoy. Lamentablemente no he podido participar, pero quería agradecerles y de darme la oportunidad de dar estas palabras. Yo estoy convencido de que la dolarización es el camino, estoy convencido de que la dolarización es factible y estoy convencido de que serán necesarios más dólares para sostener un peso que nadie quiere que para dolarizar. Con lo cual, el debate que deberíamos tener es cuál es la mejor manera de dolarizar y la manera menos traumática para la economía. Así que, con esto, Carlos, agradezco nuevamente la invitación y, bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Elilio. Muchas gracias. Que tengan un buen día.